Hay cosas en la vida que son grandes, son simples y eso las hace hermosas. Son cosas que a veces pasan sin percibirse, son cosas que pasan mucho antes de morirse. Hoy por ejemplo me recuerdo de aquel primo, éramos dos amigos muy unidos. Eran tiempos de miserable vida y ocurrió, sus padres le compraron unos zapatos. En aquellos tiempos era un acontecimiento, nos pusimos a caminar en el pavimento. La felicidad de mi primo se fue marchando, los dichosos zapatos de dolor lo estaban matando. Sigue andando y espera que tomen forma, pero sus pies sufrían, no tomaban forma. Y nos sentamos en un banco del paseo y esas pequeñas cosas las descubrimos. Mi primo olvidó los cartones, que hasta comprarlos protegieron sus zapatos.